Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, os vengo con un videíto de Primark Hace que no íbamos un montón de tiempo y ayer decidimos ir Compramos muy pocas cosas, pero bueno, lo poquito que hemos comprado, digo, pues lo voy a enseñar para que veáis lo que hemos comprado Pero ya os digo que son cuatro cosas, aparte yo tengo otro vídeo que tengo que subir también, que lo tengo que grabar Que es de Primark, que también fui, y ahí son más cosas, entonces como me quiero extender un poquito más Haré este y luego haré el otro de Primark, que eso ya lo iré subiendo según la semana, ¿vale? Porque tengo varias cosas pendientes para subiros y entonces voy poco a poco, ¿vale? Pero bueno, este es de Primark y una cosa que compré en Alehop Sí, la tienda de la vaca, me parece que es de Alehop, ¿no? Sí, Alehop Bueno, pues en esa, compré una cosita en Alehop y compré unas cositas en Primark Bueno, preciosuras, pasamos a enseñar lo que he comprado, ¿eh? Que estoy feliz, feliz, feliz Bueno, me compré yo unos tejanos para mí, son estos así, son en color clarito, así primaverales Había unos que me gustaban mucho pero no estaba mi talla Por detrás, son así, bueno, un tejano pues normal y corriente, ¿vale? Un tejano normal y corriente Y me va bien porque me lo probé Bueno, me lo probé aquí en mi casa, no me lo probé en otro sitio Es así como desgastadito por el medio Y eso, y nada Y este me salió Había muchos pantalones ayer, la verdad es que sí, 13 euros Y había un color así, un azulón muy bonito Pero no estaba mi talla, entonces pues digo, nada Y como no me lo quería probar, yo pensé, este me vale Porque tiene bastante elástico, digo, y este me sirve bien Entonces pues eso es lo que me compré Ese pantalón Luego mi hija se cogió Esta sudadera Que es buenísima, mirad Es así tipo cortita, no muy cortita Pero es cortita ¿Vale? Es así Es como el lila, es un lila muy clarito Con puñito La verdad que es muy mona Tiene sus puñitos ahí Y la verdad que es muy bonita Abajo también lleva elástico ¿Ves? Y es así Y lleva, va forradita de como de pelito De pelito va forrada Vale, esta salió a 10 euros Súper bien de precio Había muchas cositas Y de oferta también muchas, ¿eh? Muchas, muchas cositas Vale, pues esta Eso Luego ya se compró Estaba yo mirando Y ya se compró también Espera, que la voy a cerrar Para que veáis como es Porque si no abierta No se va a ver bien Pues ya os digo Había muchas cosas Lo que pasa es que la mitad De las plantas estaban cerradas ¿Vale? Había solamente dos plantas abiertas Solamente Estaba la de abajo Y la primera Y ya está Todo lo demás Y lo tenían Ropa de hombre Y todo lo tenían repartido Las dos plantas lo tenían todo repartido Se compró esta sudadera Bueno Que es chaquetita Si lo veis es chaqueta ¿Vale? Va con su Con su cremallera ahí Y ¿Vale? Va así con su puñito Lleva su capucha La verdad es que es muy mona Muy monita Ya va para este tiempo Así que estamos Que estamos Que no hace ni frío ni calor La tiene cogida de aquí La tiene arrugada de aquí Espera Son manguitas de así cogidas Y la verdad es que está muy bien Lleva su cremallera Y los dos cordelitos ahí Para ajustárselo Y esta salió a doce Esta salió a doce La verdad es que es muy bonita Muy muy bonita Y luego ya en primar Me cogí los algodoncillos Estos que nunca está de más tenerlos Estos algodoncitos Que yo los uso Únicamente para las uñas Porque yo desmaquillarme Sabéis que tengo una toallita Que es así Que las que me seguís en los blogs La habréis visto Y con eso me desmaquillo Porque yo creo que hay que ¿Cómo se dice esta palabra? No me sale Bueno pues que esto es Todo rato tirar algodones 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 Entonces si te puedes desmaquillar Con una cosa que no Que es reutilizable Pues es mejor Porque tú lavas tu toallita A la tienda Y al día siguiente La tienes seca Y de esta manera es Pues algodones Y algodones Y algodones ¿Vale? Entonces yo Ya hace muchísimo tiempo Que yo no me desmaquillo Con algodones Siempre me desmaquillo Con la toallita Esta que os digo Que tengo Y los algodones Siempre los uso Para lo que es las uñas Para quitarme el esmalte De las uñas ¿Vale? Y esto nos costó 75 Y no me gusta que me falten Por eso Porque yo siempre ando Pintándome las uñas Y todo eso Entonces no me gusta Que me falten Y vienen 120 piezas Y los cogimos en Ahí Ya sabéis que al lado De las cajas Siempre hay algodoncitos De estos Y cositas Y tal y cual Pues nada Este Vale Eso ha sido de De Primark ¿Vale? Luego fui a la EJOP Que hace mucho tiempo Que no iba Y entramos en uno Que hay en la Rambla Que yo nunca había entrado Y tiene Es maravilloso Tiene unos techos De esos antiguos Como si hubiera sido Un palacete Oye es precioso Es precioso ¿Veis? Ahí está Es precioso Tenéis que ir Tiene un espejo grande Pero es como antiguo ¿Sabéis? En unas casas De estas tipo antiguas Pues lo mismo Y en los techos Así Yo hice fotos A los techos Es que me quedé fascinada Con los techos Digo Madre de Dios Que techos más bonitos Como antiguos Pues así Muy muy bonito ¿Veis la tienda de la vaquita? Siempre ponen la vaquita Siempre hay pijaditas Sorraditas Que la verdad Es que está muy bien Esa tienda A mí me gusta mucho Y está la Rambla Que ya os digo Que yo nunca he entrado En esta tienda En esta tienda No he entrado nunca Y me compré esa libreta Como no precesuras Pone Disfruta de las pequeñas cosas De la vida Mirad Es con la Con el cupcake Me encantó Llevaba el boli Pero el boli Me parece que valía un euro Y digo No me lo compro Y esta me costó dos euros La libreta esta ¿Veis? Lleva su goma aquí Y es lisa O sea Es una libreta Que no tiene nada ¿Vale? Pero bueno Aquí puedes escribir Poner A mí es que la libreta Me gusta mucho ¿Vale? Es lisa completamente La libreta No tiene nada Pero el... Lo que es el... Ah sí Sí que lleva Mirad lo que lleva No me había fijado yo Mirad lo que lleva Lleva aquí para separar las páginas ¿Vale? Esto aquí Vale Pues me gustó mucho Lo que era la temática De la libreta Que ponía esto De disfruta de las pequeñas cosas De la vida Y que tiene aquí Un cupcake Me gustó muchísimo Y me la compré ¿Vale? Preciosuras Bueno Pues este ha sido el vídeo De compritas del Primari De Alehop Luego un poquito más tarde Os grabaré el de Primor Que fuimos al Maremando A comprar las cositas Y había bastantes cosas ¿Eh? Había bastantes cosas Yo hacía mucho que no iba al Primor Ya os he dicho Hice un pedido online Hace poco No recuerdo exactamente cuándo Pero hace poquito tiempo Que lo pedí Hice un pedido online Y compré varias cosas Que habían Y a mí evidentemente Me gustan más las tiendas físicas Que no las online Pero bueno Si se tiene que pedir online Pues se pide ¿No? Pero me gusta más ir a la tienda Porque hace poco unos días Una chica me preguntaba ¿Te gusta más ir a la tienda Que comprar online? Digo sí Es cierto Me gusta más Ver las cosas Habrá cosas que no haya mejor online Y me gusta más Pero bueno Como están estos tiempos ¿Cómo van? Pues entonces Pues sí que hemos cogido Cosas online Pero ayer que pude ir Pues aproveché y compré varias cosas Que entre ellas Que me hacían falta Y algunas cositas Nuevas Que me llamaron mucho la atención Y entonces esto lo haré En el próximo vídeo ¿Vale? O sea Ahora os subiré este videíto Ahora o mañana No sé cuándo subiré el vídeo Pero nada Quería enseñar Las compitas Han sido muy poquitas Porque ya os digo que no había muchas cosas Tampoco A ver Había muchas cosas Había unos bolsos muy bonitos Primaverales Había muchas cositas De nueva temporada también Zapatos Todo Pero estaba todo muy reducido Y yo lo que vi Pues fue eso El pantalón Me llamó la atención El pantalón Digo pues nada Me lo voy a comprar Que nunca está de más Tener pantalones Y nada Precios horas Os mando un besito Súper mega fuerte Para todos y para todas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Estad pendientes Que tengo cositas nuevas Que vamos a traer al canal O sea que venga Muchos besitos Para todas y para todos Chao